¿Qué vino hoy, eh? ¡Bienvenido, Montes! ¡Buen día, buen día, buen lunes! ¿Cómo andás? ¡Buen lunes para toda la juventud! ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo estás, Montes? ¡Miren, camisa nueva para todos ustedes! ¡Qué linda, naranjita! Esto es producción total, chiquilines. Miren que he trabajado en canales importantes. ¡Cari, parate, eh! No solo de acá, sino de Buenos Aires. Trabajé en Inglaterra. Y tienen un suéter y un poncho para diciembre que se lo van a traer, ¿eh? Todo, todo. Y jamás tuve una producción como la que tengo acá, señores. ¡Opa! Por eso les digo... ¿Qué? Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, me voy de shopping. ¡Opa! Me voy de comprar. Me voy con ella. Con Elia, con Elia. Que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas. ¡Eh! Llevo el snorkeer, ¡ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué tema vos! ¡Qué tema vos! Es, a la verdad que es... te eriza la piel, con el snorkel, cuando dice snorkel... ¡Qué metáfora! Llevo el snorkel, llevo las patas. Y se va a Brasil, ¿qué quiere que lleve? A algún caramelo le falta a quien le escribí a la banda. No es normal del Thor que escribió esto, no es un tipo que diga, bueno, si vos podés tener una conversación más de un minuto con esa persona que escribió esto. ¿Sabe cómo se llama la banda que canta esta canción? El que hizo la música tampoco, lo podés tomar muy en serio. ¿Usted sabe cómo se llama la banda? No, ¿cómo se llama? El ladrón es suelto. ¡Claro! ¡Buenos días, Patito! ¿Cómo estás? ¿Cómo que no saliste el 24? ¿Pato? ¿Por? No, ¿saliste el 20, el 21, el 22, el 23, el 24? Montes, ¿cómo vivió el Día de la Independencia? ¿El Día de la Independencia? Porque hablamos de la nostalgia, a ver que el Día de la Independencia no hablamos nunca. Fui allá a hacer una protesta. ¿No me diga que estuvo con Sashen? ¿En serio? Estuve con la misma camisa que tenía Sashen, ¿no es? La naranja. ¡Con razón! Dios mío. Bueno, el fútbol viene bien usted, Cuca, hablando de él un poco. Viene así, viene. Viene remando, viene remando. Atención, es la semana que viene. Respirándole en la nuca ahí al mancha. Y viene el clásico ahora, ¿no? El domingo que viene. Bien Liverpool también que llegó a la cima. River que también está allá arriba. Muy bien, ¿eh? Fenomenal. Rampla muy bien también. ¡Uh, Rampla! Está complicada, Rampla. Bueno, al fin, al fin este Bolsonaro se decidió a mandar al ejército a pagar el fuego de la Amazona. Pasaron dos años de fuego, no es mucho tampoco, Bolsonaro. Sos tarde para mandar los bomberos, Bolsonaro, lento. Escuchame. Ah, mirá, apareció acá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, vecina. Hola, vecino. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá de cerca para que me vea todo lo que es el rostro, lo que es la piel cuidada. Acto de la independencia en Florida interrumpido por activistas de UPM. Esto es lo que estábamos hablando recién. Que salió Salles y dijo voy a cortar los puentes, no voy a permitir que una empresa extranjera mansille la dignidad de los orientales. ¿Qué lo tiró, eh? Vos sabés que yo estoy con Salles, ¿no? Lo voy a ayudar a cortar los puentes todos. ¿Verdad? Y una vez que sí, dos, tres mil personas en los puentes durante todo el tiempo ahí. Y ahí pongo un carro pancho, un carro torta frita. Y empiezo a vender productos, pato. Es el negocio. Vamos, Salles, vamos, Salles. Y dando manija. Bueno, eso es el emprendedor. Es el emprendedor. Y a buen emprendedor pocas palabras bastan. ¿Eh? A buen emprendedor. A buen entendedor. Cambiaba el dicho. Bueno, esto sí, porque es para festejar. El Partido Digital llegó al quórum de gente y logró proclamar la fórmula. Porque al principio se acuerdan que el Nobel Partido llegó a los 280 comerciales tras fracasar en la primera instancia al no poder llegar a 251 requeridos por la Corte Electoral. La otra vez no pudieron llegar al número, entonces tuvieron otra instancia y ahora sí llegaron. La primera vez no habían llegado al número de gente necesaria. ¿Por qué? Porque es el Partido Digital y se habían quedado todos en la casa jugando con la computadora. Dicen que iban a estar una chiquilina ahí a la convención y dicen, ¿qué me toca? Porque es el Partido Digital. Está como un compañero del canal, está Diego Ruete. Sí, bueno, con Diego Ruete es una papa. Muy bien. Muy bien. Porque con Diego Ruete al final está todo cocinado. Porque Diego Ruete es cocinero. Porque hay gente que en la casa, ¿eh? Claro. ¿No se cocina en el primer albor? Podemos seguir, ¿eh? Podemos hacer hasta las 12 y cuarto. Y la verdad que es un tierno por la carne de... Igual yo, muzarella. Epa, muy bien. Bueno, Talvi no se resigna y sigue protestando por el debate. Como aquí, dijo, como aquí hay tres personas con posibilidad de acceder al balotaje, en el debate tiene que haber tres personas, no dos. Entonces, ¿quiere debatir? ¿Quiere debatir entre tres? Cuquito, Martínez y él, o si no, de a uno. Es guapo, ¿eh? Ah. No, guapo soy yo. ¿Quiere hacer como una especie de picture? Está bien. Claro, él quiere debatir. Y ya tenemos... Todo eso, ¿verdad? Y ya tenemos el jingle para apoyar el debate. Lo voy a cantar yo mismo porque yo cantaba por Peñadas en el año 70. Y dice... De debatir, debe debatir, debatir entero, yo con todos quiero. De debatir, debe debatir, debatir, debatir entero, yo con todos quiero. Y ahí Zaguinetti, no, no le dijo nada, no le dijo nada. La que sí dijo fue María Julia Muñoz. ¿Qué dijo? Ay, volvió. Veo que ella habla y genera enseguida, genera cosas. Ella habla y no pasa desapercibido, hace calentada todo el resto. Los blancos, los colores, se calientan todo, todo, hasta lo del frente se calienta. María Julia Muñoz dijo, si gana el partido rosado, el pueblo va a perder todo. Dijo que debe ganar el frente para que Uruguay no se transforme en un caos y que el pueblo no pierda todo lo que ha ganado en estos 15 años. Si ganan los rosados, pierden todo. Principalmente porque el rosado... Porque el rosado no te combina con nada, con ningún taller de los que te gustan. ¿Y por qué? ¿En qué va a perder? Le preguntó el periodista, le preguntó cómo hacen los periodistas. ¿En qué va a perder? Van a perder en salud, en economía y van a perder en educación. Principalmente porque yo no voy a ser la ministra. ¿Viste que se va para adelante con una fuerza? Bueno, esta chica, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Su jefe le pidió que se afeitara las piernas por higiene y ella respondió de la forma más inteligente. ¿Qué hizo? Una mujer de 21 años contó que su jefe pidió que se afeitara las piernas porque algunas personas se quejaron diciendo que iban contra de la política de la compañía. Y la chica una crá. ¿Sabes lo que le respondió al tipo? Sí, yo me afeito las piernas, pero ¿vos te afeitás las piernas todos los días para venir? Le dijo al jefe. ¿Te das cuenta? Claro, desigualdad. Y ahí el jefe le volvió a responder. Le dice, ahora sí, me quedo más tranquilo porque veo que no tenés pelos en la lengua. Por lo menos algo es algo. Bueno, esto es una buena noticia también. Ay, qué bueno. Existoso primer trasplante de vagina con piel de pescado a mujer transgénero. Sí. Mirá. Se hace un trasplante. ¿Por qué voy a decir mujer transgénero? Ojo Montelongo, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Recuerde que son las 11 de la mañana. Ya me lo dice el diario mismo. ¿El diario le dice esto? Ay, yo no puedo creerlo. Los médicos implantaron en la paciente un conducto de 18 centímetros de largo y 4 de diámetro recubriendo, recubierto de piel de tilapia. ¿Qué era? Un pez de origen africano. Mirá qué bien. Claro, no es cualquier pez. Si lo vas a hacer en tu casa no lo vas a comer lusa, mucho menos con cazón. No, con agüicio. Y con bagre, con bagre no porque el bigote te va a hacer coquillo. No, es que se usan muchos cueros de animales para este tipo de implantes, ¿sabían? Incluso dentales, pero en este caso bueno, es un implante así. Y acá se hizo en Uruguay también. ¿Ah, sí? Porque acá la medicina está muy avanzada. Mirá. Se hizo con lonja de tambor chico. ¿Cómo? Con lonja de tambor chico. De tambor chico, aparte. Después le preguntaron a la que le habían hecho y dijo, ¿cómo venís? Bien, bien, a todo candombe, dijo, a todo candombe. Muy bien, muy bien, sutil, fue sutil. La salida podía haber sido peor. Sí, podría, ya pensé que venía mucho. Podía haber sido peor. Bueno, atención, porque estamos en agosto y las mejores ofertas están en Vía Confort. Agosto con Tutti, Coco. Con Tutti, con Tutti, se liquida todo con un 20%.